El juzgado de garantía de Villarrica llevó a cabo de manera telemática la audiencia de formalización en la investigación a Ricardo Antonio Carrasco Tobar, imputado por el Ministerio Público como autor de robo con violencia, dos delitos de homicidio frustrado, porte de arma de fuego, porte de municiones y disparos injustificados en la vía pública, todos perpetrados en la comuna Lacustre y que dejaron como saldo dos carabineros heridos a bala, una persona detenida y un segundo individuo buscado por la policía tras el asalto de una joyería. Carrasco Tobar simuló ser un cliente y acto seguido extrajo de un estuche, de un estuche tipo banano, un revólver marca Taurus con su número de serie borrado, con el que apuntó a la víctima de iniciales S.A.R.T., quien se encontraba a solas en el mencionado local, para acto seguido tomarla con la fuerza de un brazo, reducirla, golpearla con el revólver en la cabeza y una vez en el suelo patearla reiteradamente. El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para Carrasco Tobar, afirmando además que no cuenta con irreprochable conducta anterior por una serie de condenas previas que registra, convirtiéndose en un peligro para la sociedad, según señaló. El imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, atendido el número de delitos por los cuales se le formalizó cargo. Son delitos en su mayor parte de crímenes y los que no son crímenes tienen normativa especial. Los delitos de la ley de control de armas son delitos especiales que, a nuestro entender, por disposición expresa también del legislador, no llevan aparejado pena sustitutiva. Durante la argumentación, la defensa buscó establecer la ausencia del delito de homicidio frustrado, señalando que el arma fue percutada durante un forcejeo con carabineros, así como también buscar eliminar los delitos de porte de municiones ante la existencia del delito de porte ilegal de armas y de disparos injustificados ante el delito de homicidio frustrado. Porque claramente, su señoría, a nuestro juicio, el hecho de que el carabinero haya tratado de quitarle el arma a la persona, a mi representado, y que en el fragor de la lucha por quitarle el arma se hayan percutado estos disparos, se desvanece a nuestro juicio la posibilidad de que la intención de mi representado haya sido directamente el quitarle la vida. ¿A qué voy con esto? De que si bien es cierto que mi representado portaba un arma y estaba forcejeando con el carabinero para mantener el arma en sus manos, estamos ante la presencia no de un dolo directo, sino que de un dolo eventual. Al finalizar la audiencia, la magistrada del juzgado de garantía de Villarrica, Viviana Cárdenas, acogió la solicitud de prisión preventiva contra el imputado, decretando un plazo de investigación de cuatro meses, tiempo que deberá cumplir en la cárcel de Temuco.